Jamás Jamás Ha estado más bonito el cielo Jamás De tan magníficos colores Jamás Se había cumplido mi deseo Y hoy me dices De tan magníficos colores Jamás Había brillado tan alegre el sol Jamás Había sentido lo que siento hoy Con tus amores Había soñado tantas noches yo Y hoy me dices Que te amo Y me amas Más que a ninguno Más que a ninguno Jamás 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 Había brillado tan alegre el sol Jamás Y hoy me dices Y hoy me dices Que te amo Que te amo Y hoy me dices Que te amo Que te amo Y hoy me dices Y hoy me dices Gracias por ver el video.